Miguel no le está pasando bien luego de ser criticado por sus polémicos conciertos en los que presuntamente habría cantado bajo los efectos del alcohol ahora se suma un nuevo problema hackearon su cuenta oficial de Facebook el usuario identificado como Roger Mesa Martínez sería el hacker que ha tomado posesión de la cuenta del Facebook de Luis Miguel y ha compartido algunos memes en torno al cantante durante más de dos horas Mesa Martínez se encargó de cambiar la foto de perfil de Luis Miguel hasta en tres oportunidades la última vez colocó una foto del cantante con el mensaje esta persona ya es soldado de Cristo Gracias por ver el video Gracias por ver el video